Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy voy a hablar sobre un videojuego que ya lleva mucho tiempo por el internet. Se llama Sad Satan o Sad Satan, que la traducción literal es Satan Triste. Tengo una teoría que es la que más se acerca a lo que es el videojuego, se las voy a narrar en un momento. Vamos a ver de qué se trata el videojuego y voy a indagar un poco en los archivos del juego. Así que aquí lo tengo, a ver si se ve. Ok, aquí está el juego, lo voy a abrir. Vamos a ver de qué se trata. Me voy a poner los audífonos, tenemos niveles, el contenido del juego, data y Sad Satan True. No le hacemos más a la mamada porque esto es muy fuerte. De verdad, me ponen los pelos de punta. Ya está cargando, fue creado con Terror Engine o Engine. Es creo que como una ramilla de Unity, que es como para desarrolladores que hacen videojuegos de terror. Entonces, tenemos aquí en cuestión Sad Satan, que es un videojuego de ir recorriendo pasillos. Tenemos también una lámpara que ya la tengo prendida. No hay screamers, ok. No hay screamers, pero la realidad supera la ficción, acuérdense de eso. Se van mostrando también imágenes en pantalla que son muy fuertes. Muy fuertes, de verdad, no lo jueguen. Y espero que no empiece la música, de verdad, porque me da muchísimo miedo. Muy fuertes, de verdad, no lo jueguen. IHICENDO Muy fuertes, Muy fuertes, Muy fuertes, Snyder's, Ído de su puta madre. Ído de su puta madre. Bueno, हíven, nCon ver si es como la película ha sallado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí los covers de las imágenes que no se pueden ver, es una optimización de mi computadora, pero bueno, voy a abrirlas. Voy a abrirlas. Bien, y voy a describir una por una. Espero que no haya ningún problema con eso, YouTube. Bien, la primera es feísima. ¿Las describo o no las describo? A ver, las voy a describir. La primera imagen es un niño que tiene la cabeza aplastada por una rueda. Es muy gráfica la imagen. La otra son fotografías de la policía sobre un caso de cuerpos. No recuerdo muy bien haber leído el nombre, pero es fotos de la policía, así que podríamos decir que son fotos parte de una investigación. Son cuerpos mutilados. Esta otra es de un... parece como de un animal o de... sí, parece un animal por las patas con la cabeza destrozada. La otra es una imagen súper desagradable que involucra a una bebé y a una chica. Es muy desagradable. Más imágenes. Esta es una de... no sé. Este otro personaje que lo tengo aquí notado que es un asesino de... de niñas llamado Tsutomu Miyazaki, que también se lo conoce como The Little Girl Murderer o el asesino de niñas pequeñas. Y ahí está. Hay una pantalla donde dice ganaste y otra que dice game over. Bueno, yo desconozco realmente cómo ganar el videojuego. No he visto en otros canales cómo ganar el videojuego. Es muy horrible porque la gente, ya ven... Yo me sentí súper incómodo al jugar esta basura. La gente, pues, es lo mismo. Y ahora sí voy a contarles lo que es la teoría que más se acerca a un modo historia de este videojuego. El videojuego se llama Sad Satan. ¿Ok? Satán triste. Supuestamente nosotros encarnamos al juego a Satan, que está divagando por unos pasillos que no se sabe exactamente si es el infierno o si es el mundo real. No se sabe muy bien eso. Hasta lo que sabemos también por el título, Satan está triste. ¿Por qué está triste? Bueno, si mezclamos título más imágenes que hay en el juego, vamos a ver por qué. Satan está triste porque el humano ha llegado a ser peor incluso que él. Ha llegado a ser una abominación, una amenaza incluso a comparación del diablo. No sé si me explico. Mi recomendación para estos tiempos es no bajarse el juego, ni siquiera jugarlo. Y no ver las imágenes que están directamente aquí en el data del juego. Es una teoría súper súper resumida y que abarca a todo este problemón que un usuario subió este juego a la deep web, después alguien lo descargó, sacó una versión más fuerte que esta. Supuestamente no sabemos, yo creo que no, porque las creepypastas siempre inventan cosas. Entonces, esta es la única versión que existe, no hay otra versión. Si hay otra versión es porque la modificaron y se agregaron más cosas con igual este Terror Engine. ¿Ustedes tienen alguna otra teoría de lo que podría significar este juego? Les digo, la teoría que tengo aquí anotada es la que más se acerca a lo que es realmente el juego. Próximamente voy a estar igual investigando otros casos muy populares. Me gustaría volverme investigador de casos así, no sé. Contenido de terror podría ser más que nada, algo así. Así que suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. Nos vemos, adiós. Dejen en la descripción, en los comentarios, qué opinan ustedes de este videojuego. Si se les hace terrorífico, lo jugarían, no sé. Todo en los comentarios, adiós. Adiós.